Yeah baby You know you tie me up a wall The way you make good for the man Música 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 Que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigas Amigas Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigas Amigas Prima, clara, cae el agua Baby, flujo Aunque mañana te baje